Usted no llega a las doce, tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo, los hechos los presenció En el paso del coyote, este caso sucedió Allí Jesús Maldonado, a un juez de letras colpó Tenía un rostro impenetrable y la mirada serena El poker era su fuerte, para jugar a los naipes Así comienza el corrido, de aquel taur del sarape Una vez allá en Las Vegas, en el hotel Cesar Palace Lo vi ganarle un gran duelo, aquel taur de Montana Y después jugando en cuartos, el tapete les limpiaba El hombre de aguas calientes, nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo, su pedele en Monte Carlo Lo apodaban el jorongo, por su sarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia Se valieron de su nombre